Atención, estas son imágenes de último momento, ruta nacional número 9, altura acceso a la nueva terminal en sentido sur-norte. Debido a estas llamas y a la presencia de humo en el sector, hay corte total en la ruta 9. Esto es a raíz de los incendios que se registran de pastizales y a la presencia de humo en dicho sector. Por ende, se recomienda a los conductores tomar los recaudos necesarios del caso, acatar las señales emitidas por el personal del cuerpo de seguridad vial que trabaja en la regulación del tránsito. Esto es hace instantes que hemos visto y nos han enviado las imágenes, así que a tomar en cuenta y precaución a la hora de manejar por la zona.